A la familia Villegas de Bacoreguis, por ahí estuve platicando con la familia. A la familia... Ruiz Juárez. ¿Qué le pidieron por la casa? Muchas rolas y te abarras. Carmen, saludos a una muchacha que ando por ahí, por ahí. Bueno, vamos a continuar, amigos, con más alegría, claro. Carmen, se me perdió la caberita, también la pidieron. Ok, ahorita les vamos a complacer a toda la gente. De por allá de la bajada de San Miguel, de San Miguel, Zapotitlán. De por allá, de nuevo San Miguel, también les saludamos a la gente de Joy, de Charay. Esta noche nos acompañan. La bajada. Carmen. Vamos a entregarla con gusto. Ahí te va la rola que me pediste, mi hijita. Se llama... ¡Carmen! ¡Se me perdió la cadenita! ¡Que tú me dejaste, Carmen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Carmen, me me dio la herida No dejaste el cerebro Que tú me dejaste, Carmen Que no me dejaste Que tú me dejaste Carmen, me suena voy a olvidarte Ahora te llevo adentro Adentro de mi pecho Carmen, a ti, ya no salero Ya no salero, Carmen, a ti, ya no salero Carmen, me quita tu pelado En el trapeñalito blanco Y en el centro de tu cabello Es Carmen, lleno de tu cabello Y en el centro de tu cabello Carmen, mi morenita, mi cintita Tú eres parte de mi vida Tú y en el salero, Carmen Tú y en el salero Tú y en el salero, Carmen Tú y en el salero Y en el salero Bien, pues adelante Continuamos con más alegría Con más música Grandes éxitos de la concentración